Música Hey, hola a todos, queremos invitarlos al Festival Nacional de la Música Colombiana que se celebrará en Ibagué desde el 18 al 25 de marzo Y nosotros estaremos tocando el 24 en la Concha Acústica Garzón y Collazos en la clausura y premiación al lado de grandes artistas como Maía, los Lorraine Ruanas y 60 artistas más en escena, así que es impertible, el mejor parche en Ibagué ¡Nos vemos! ¡Chao!